bienvenidos a un capítulo más del programa más dinámico y entretenido del país nos trasladamos a una de las 10 maravillas del mundo ometepe a descubrir sus principales destinos turísticos yo soy de llaneira vega y esto es graba tu aventura y en mis espaldas tenemos los dos volcanes que acompañan la hermosa isla de ometepe el volcán madera con más de 1.300 metros de altura y el volcán concepción con más de 1.600 metros de altura dos volcanes que se encuentran en la isla de ometepe la isla más grande de latinoamérica que está dentro del lago que posee tiburones en agua dulce qué orgullo decir que ometepe es nicaragua qué orgullo decir que nuestro país es bello y que tiene lugares tan maravillosos por descubrir después de una hora de recorrido llegamos a mollo galpa la principal de las dos ciudades de ometepe con más de 27 mil habitantes cuya economía se basa en el turismo vamos a encontrar a nuestro guía que nos va a dar un recorrido por mollo galpa y por los principales destinos de ometepe mauro mucho gusto gusto cómo está todo bien ya estoy súper emocionada por empezar nuestra aventura casa mauro es un hostal al estilo hogareño especializado para albergar a turistas extranjeros que desean sentirse como en casa tenemos también lo que es este bueno guía turístico para hacer el tour como vos naciste acá en mollo galpa yo quiero que me mostré esta hermosa ciudad ok yo te la podría mostrar mira que no también tenemos un servicio lo que es la renta de moto motocicleta impresionante entonces tenemos que conocer mollo galpa y ometepe en moto así es por supuesto cuando vos querrás yo te puedo llevar en mi moto para que vayamos a conocer ometepe perfecto yo creo que es momento de conocer mollo galpa en moto así que que decís que vamos nos vamos nos vamos en moto vamos entonces en un recurrido muy popular de la isla conocimos las principales calles de mollo galpa conocida así como la ciudad comercial de ometepe uno de los municipios con mayor producción de plátano del país pero esta ciudad es sólo una pincelada de nuestro recorrido por este paraíso de lagos y volcanes estamos en el parque central de mollo galpa y ha llegado el momento de conocer a nuestra aventura invitada una chica muy carismática y ella es heidi hola hola heidi mucho gusto bienvenida a grava tu aventura gracias un placer tenernos en nuestra bella isla de ometepe claro que sí heidi pero bueno dicen que sos una chica muy popular que estudias la carrera de turismo así que yo quiero saber qué más nos puedes contar de vos lo que te puedo contar de mí es que me gusta leer hacer deporte al aire libre y estudiar de vez en cuando y sobre todo pues te voy a enseñar lo que en nuestra isla ofrecemos este te voy a dar una breve reseña yo quiero saber heidi si vos estás preparada para esta aventura más que preparada estoy muy lista para llevarte a cualquier lugar está bien heidi nosotros ahorita vamos a hacerte entrega de tu gorra de aventura es nuestra principal regla no te la puedes quitar en toda esta travesía pero yo ya quiero que nos vayamos a conocer los maravillosos lugares que nos ofrece la isla de ometepe así que que decís nos vamos vamos por supuesto antes nos han informado de una aventura extrema que se está realizando en la isla y hemos decidido asistir a este evento este reto es totalmente extremo pero cómo va a ser esa travesía claro los corredores van a ir a través de dos rutas verdad sobre el parte de la sección angosta de la isla de ometepe y van a pasar por secciones de arena costa una ruta muy técnica que los lleva por una zona de la isla desconocida cuántos competidores están participando en este reto actualmente tenemos 100 corredores registrados en este momento antes de la salida el ciclismo de montaña es una de las tantas actividades de deportes extremos que en esta isla se organizan debido a su ubicación naturaleza y su atractivo geográfico cuáles son esas dos categorías que está dividida la categoría recreativa 21 kilómetros y competitivo 35 kilómetros sobre todo hay que tomar en cuenta la resistencia física sobre todo pero qué otros parámetros están tomando para los ganadores bueno tenemos dos categorías y dentro de los parámetros está llegar salir de acá y llegar de punto a punto a la meta los tres primeros lugares van a tener un premio actividades como esta ayudan a la difusión del turismo nicaragüense y promover los principales destinos del país como podemos relacionar este evento con respecto al turismo nicaragüense atraer más turistas a través de este tipo de bueno esto hace que muchos ciclistas vengan a la isla se queden en un hotel y puedan disfrutar de todas las fundadas que tiene ometepo yo quiero que una invitación a todas las personas a que se unen a este evento y como los pueden buscar en redes sociales claro aparecemos como nicaragua racing event organizamos eventos de ciclismo de montaña y carrera aventura los invitamos a buscar nuestro fanpage en facebook y puedan encontrar el reto de la isla y otros eventos y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Porque para nosotros, lo más importante es tu comodidad. Viví la experiencia viajando con Cortés Rentacar, sin tantos requisitos. Llámanos para hacer tus reservaciones al 2253-2887, 8802-4753. Aventurando por la isla de Ometepe nos encontramos en Reserva Natural Ojo de Agua, un atractivo balneario cuyas aguas cristalinas provienen de los bosques del volcán Concepción. ¿Desde hace cuántos años está la Reserva Natural Ojo de Agua? El Reserva Natural Ojo de Agua en sí comenzó sus primeros pasos en el 2006. Comenzó con la piscina pequeña que es donde fluye el agua, la piscina principal para nosotros. ¿Este recurso cómo lo están preservando? Bueno, nosotros en Ojo de Agua planificamos programas medioambientales. Tenemos planes de reforestación sobre lo que es la cuenca del río. Como pueden ver, estas son aguas totalmente naturales. Vierten desde el volcán Concepción. Aquí nosotros estamos proyectando lo que es la naturaleza, más que todo un ambiente totalmente verde. Este es el lugar perfecto para relajarse, disfrutar de la naturaleza y bañarse en las piscinas, cuyas aguas mantienen una temperatura de 24 a 26 grados centígrados, por ser de origen volcánico. También estas aguas son medicinales. Así es, nuestras aguas contienen un sinnúmero de minerales, como pueden ser el sodio, potasio, el calcio, el magnesio. Hay personas que han venido con problemas de artritis por acá, dan una nadadita en lo que son las aguas y se van totalmente relajadas. ¡Gracias a tu aventura! Pero, ¿qué otras actividades aventureras se pueden realizar en Reserva Ojo de Agua? Aquí en Reserva Ojo de Agua también tenemos el rally de la bicicleta, es un rally sobre la montaña. Le damos vuelta a la reserva en bicicleta, tenemos el guía, puedes tener vistas panorámicas de lo que es la isla de Ometepe también. Hay un mirador muy bonito cuando llegamos a la parte más alta de la reserva. Este es uno de los principales destinos de la isla de Ometepe, cuya preservación requiere de mucho esfuerzo y autosostenibilidad. ¿Cómo ustedes vienen en alianza con otros lugares a preservar los recursos naturales y así isla de Ometepe? Bueno, nosotros casualmente hace pocos meses recibimos el premio de producción más limpia, evitamos el uso de plástico, evitamos el uso de plaguicidas, insecticidas, trabajamos con la parte totalmente orgánica. Esta reserva está llena de recursos naturales que nos representa a nosotros como nicaragüense y un destino que tenemos que promover. Ojo de Agua no solo es reconocido por sus recursos naturales, aquí también encontramos un restaurante al estilo campestre cuya cocina está al mando de uno de los mejores chefs de la isla. Cautivados por ese delicioso aroma a comida nicaragüense, nos trasladamos a la cocina de Ojo de Agua. Chef, muchísimas gracias por permitirnos estar en su cocina. Bienvenido, gracias por estar aquí visitándonos y como ven, aquí le estamos presentando nuestra especialidad de la casa, una bandeja de Ojo de Agua y podemos ver que le estamos ofreciendo una variedad de lo que son bocadillos nicaragüenses. Qué delicioso, totalmente, Chef. Nosotros sentimos ese aroma a comida nicaragüense y dijimos, nosotros tenemos que entrar a esta cocina. ¿Cómo nosotros promovemos la identidad nicaragüense a través de la gastronomía? Siempre y cuando ofertando lo que es la gastronomía nicaragüense, como ves, lo que es la carne asada, digamos, las tradicionales brochetas, queso asado, en este caso se lo pusimos a la plancha y bueno, un sinnúmero de antojitos nicaragüenses que se los presentamos en una sola bandeja. Además de platillos gourmet dirigidos a turistas extranjeros, este restaurante también se especializa en la elaboración de platillos populares nicaragüenses como la tradicional bandeja típica. ¿Cuál es el proceso para armar esta deliciosa bandeja? Bueno, el proceso muy sencillo, marinamos las carnes con especies, eso es el primer proceso. Seguido sigue, bueno, la preparación del gallo pinto, el tradicional gallo pinto, preparar las tajadas, que las tajadas son hechas al instante y cocinar todo en lo que es asador o plancha. ¿Cuánto tiempo tomó preparar la bandeja tradicional? Menos de 15 minutos. Menos de 15 minutos, pero es una delicia. Sí. Chef, yo quiero que nos invite a los amigos televidentes a que vengan a degustar esta deliciosa bandeja. Bueno, yo les invito a que vengan a degustar este tipo de comidas aquí y van a ver qué delicia. Y después de haber sido parte de la elaboración de este delicioso platillo nicaragüense, ha llegado el momento de degustar la bandeja tradicional de ojo de agua. ¡Gracias! 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 El equipo de producción de Grava Tu Aventura se traslada en los vehículos de Cortés Rentacar. Nuestro patrocinador oficial. Amigos aventureros, les recordamos que si ustedes llaman a las oficinas de Cortés Rentacar y dicen que vieron este programa, van a tener un 30% de descuento en su renta de vehículos. Recordándoles que Cortés Rentacar es una empresa 100% nicaragüense que no pide tantos requisitos, que puede llevar su vehículo a cualquier rinconcito de Nicaragua y tiene servicio a domicilio gratis. Cortés Rentacar, sin tantos requisitos. Amigos aventureros, siguiendo con nuestra travesía en la isla, nos acabamos de encontrar con algo muy tierno, son los monitos cara blanca. Son muy representativos en esta isla, pero vamos a ver qué cariñosos son. ¡Qué hermoso! La verdad, vamos a tratar de acercarnos a estos animalitos. Vamos a tratarlos con amor y nosotros les vamos a demostrar a ustedes que si nosotros tratamos con cariño y tratamos con paciencia a los animalitos, ellos nos van a tratar de la misma manera. Estos primates son una de las incontables especies que habitan esta reserva de biosfera y patrimonio cultural de la nación, cuya naturaleza se conserva intacta. Esto es lo más hermoso que he presenciado en mi vida. Son animalitos totalmente inofensivos. Yo no sé cómo hay personas que les gusta molestarlos. Ustedes tienen que tratar a los animalitos con amor y ellos así mismo los van a gratificar. La tranquilidad con la que circulan estos animales demuestran que las personas en esta isla tienen un auténtico respeto y convivencia con la naturaleza. Al caer la tarde, pasamos por uno de los centros de diversiones más atractivos de la isla, Charco Verde. Pasamos de un rato agradable y degustamos de una deliciosa cena a la vista de la puesta del sol. Amanece en Hotel Istián, una pintoresca construcción al estilo hacienda de dos plantas ubicada en la comunidad de Santo Domingo. Queremos que nos cuente aproximadamente cuántas habitaciones tiene y cuántas personas puede albergar este hotel. Bueno, tenemos habitaciones con baño privado, habitaciones con baño compartidos, tenemos dormitorio y alberga 45 personas. En eso tenemos habitaciones con agua caliente, habitaciones con agua fría. ¿Hace cuánto tiempo está este hotel ubicado en Playa Santo Domingo? Hace 20 años. Hace 20 años, pero él vino agarrando rutinas de hace 18 años. Con una construcción tallada de maderas preciosas, este hotel está equipado con cabañas familiares y habitaciones para recibir a familias extranjeras que buscan pasar de un ambiente rodeado de naturaleza. Los desayunos, ¿cómo viene incluido ese combo acá en Hotel Istián? Bueno, cuando el cliente pide buffet para grupo, nosotros estamos dispuestos a atenderlos en grupo. Y cuando el cliente quiere del menú que tenemos, también. Este lugar es muy reconocido por turistas acá en la isla de Ometepe. ¿Qué es lo que lo hace único? Bueno, somos reconocidos también de turismo de la yaquí de Ometepe, turismo internacional. Somos para darles el servicio, tanto locales como extranjeros. Además de Hotel Istián, cercano al puerto de Moyo Galpa, está situado Hotel Ometepe. Con una edificación de dos plantas, cuenta con más de 20 habitaciones para recibir a su público. Tiene una parte en el puerto de Moyo Galpa, que es el Hotel Ometepe. ¿Qué nos puede decir de este prestigioso hotel que tiene ese vínculo con Hotel Istián? Bueno, es la misma dueña, Nora Gómez Avilés, donde tiene los mismos servicios. Lo único que nosotros, Hotel Istián, no tiene piscinas, pero tiene la piscina del lago, que es lo mejor. ¿Por qué nosotros tenemos que preferir Hotel Istián? No hay ruido, estás alejado de la ciudad y pienso yo que es un lugar como para personas que andan de vacaciones. Nos estamos dirigiendo a Cascada San Ramón, uno de los atractivos más grandes de la isla de Ometepe. Pero bueno, Heidi, ¿qué podemos encontrar en este lugar? Podemos encontrar mucha riqueza en vegetación, ya sea animales, plantas, y sobre todo vas a encontrar una vista súper hermosa de algunos lugares de aledaños a San Ramón. Definitivamente, Heidi, es un lugar que nosotros tenemos que descubrir, porque lo más interesante es que las aguas de esta cascada vierten de la laguna del volcán Madera. Así que es un lugar que nosotros tenemos que descubrir. Así que, ¿qué decís vos? Que continúe la aventura, que continúe la aventura. Y yo me encuentro con nuestro guía turístico, Maura Avellán, pero bueno, contame, ¿cómo estás? ¿Estás preparado para este sendero? Normalmente nosotros los isleños estamos preparados para cualquier aventura. Perfecto, Mauro, creo que nosotros estamos totalmente preparados para ascender y poder conquistar esta travesía, pero antes te quiero entregar tu gorra de aventurero de Cortés Rentacar, nuestro patrocinador oficial. Y bueno, ¿estás preparado? Muy preparado. Entonces, ¡vamos a ascender! Ok, vamos a hacerlo. Y así iniciamos el ascenso por senderos de dificultad media hacia Cascada San Ramón, un destino muy visitado por viajeros. Nos encontramos una aventurera que viene desde la Ciudad del Amor. Sí, la Ciudad del Amor, París, pero para mí no es la Ciudad del Amor. Porque vivo en París hace muchos años y puedo ver que es muy difícil para una mujer que vive en París encontrar un hombre. Por eso mismo fue que te inspiraste a viajar y a conocer y viniste acá a Nicaragua. Sí, pero no estoy aquí para encontrar un hombre. Y después de conocer anécdotas de viajeros, una hora después continuamos con nuestro ascenso. Definitivamente la vegetación aquí es totalmente húmeda. Los caminos cada vez son más inclinados, pero nosotros seguimos motivados por conquistar esta travesía. A metros de llegar, el sendero se hace más difícil. Pero hay una recompensa. Impresionante, hermoso, un paraíso total. Hemos llegado a Cascada San Ramón, un paraíso escondido en las faldas del Volcán Maderas. Y lugares como estos nos hacen reflexionar y pensar qué bello que es nuestro país, qué bella que es Nicaragua. Como la isla de Ometepe, un tesoro inigualable que guarda dos volcanes. Y dentro del Volcán Madera tenemos esta majestuosa cascada. La cascada San Ramón, que se encuentra en uno de los dos volcanes que guarda esta paradisíaca isla. Un paradisíaco lugar que es totalmente impresionante y nos hace sentir orgullosos de ser nicaragüenses y nos inspira a seguir viajando. Esta corriente de agua, de más de 50 metros de altura, es otra maravilla natural conquistada por nuestro programa. Y después de una hora y media de senderos, desde la Cascada San Ramón, hemos llegado a la parte final de nuestra travesía. Recordando que los viajes no se midan por distancia. Sino por los amigos que encontramos en el camino. Esos amigos que hacen patria de esta manera. ¡Seguir viajando! Yo soy Deianeira Vega y esto es... ¡Grado Aventura!